Al llegar a las 1230 nos informaron que las habitaciones no estarías hasta las 3, pero a las 3 nos informaron que una de las habitaciones no sería posible entregarla, y la otra quizás después de las 5, no tuvo solución al problema, a pesar de estar reservadas con meses de antelación y prepagadas. La habitación tenía detalles muy descuidados como la mesa despintada, olor terrible a cigarrillo, cortinas viejas, muebles descuidados y lo peor de todo es que no nos limpiaron la habitación. El hotel está bien ubicado, muy cerca del Arco de Triunfo. El personal es amable y en nuestro caso la habitación familiar para 4 personas con 2 baños fue estupenda. El room service un poco demasiado lento y desorganizado. Tardaron casi una hora en subir la primera tanda de platos, y luego otros 20 minutos para unos espaguetis que se estaban haciendo. El tamaño de la habitación. La chica de reservas Kelly habla español y es muy atenta. El grito se se repone a diario y es gratis. No hay respeto a los clientes, juegan con las reservaciones ya prepagadas, y terminan jugando con la necesidad del cliente que acepte cualquier habitación. No hay respeto a los clientes.